Colombiano Federico Gutiérrez estuvo haciendo un cierre de campaña en Valledupar con todos los clanes políticos habidos y por haber en esa región que le ayudaron a llevar muchísima gente de todas las maneras posibles que ya sabemos cómo lo hacen para llenar la plaza en esa ciudad. Esto pues no representa nada porque como siempre les digo Germán Vargas Lleras en el 2018 hizo lo mismo los clanes políticos obligaron a la gente a llenarle las plazas pero la gente al final votó por el que se le dio la gana y esto mismo está sucediendo con Federico Gutiérrez. Sin embargo en esta visita a Valledupar vamos a hablar sobre las personas que estuvieron detrás de este evento tan grande que la campaña de Federico y sus aliados y sus supuestas periodistas de semana se han dedicado a compartirlo como si fuera el gran logro porque además esto también deja en evidencia el por qué Vicky Dávila en semana apoyan tanto a Federico Gutiérrez. Miren lo que dice Ariel Ávila ahora sí Fico Gutiérrez tiene la colección de fotos con el AMPA y la corrupción una colección completica con toda el AMPA de Colombia aquí la foto del clan Géneco lo que faltaba la de Blanco es cielo Géneco mamá de Luis Alberto Monsalvo gobernador del Cesar actualmente preso por presuntos hechos de corrupción y otros más escándalos ese señor gobernador del Cesar están líos judiciales y acá está la fotografía Fico Gutiérrez y acá está la señora creo que se llama cielo cielo Géneco si cielo Géneco estaba en la tarima y fue la que le ayudó a este señor a Federico Gutiérrez a llenar la plaza junto con otros clanes políticos que ahí están en la misma tarima y al llegar la gente a la plaza se identificaba con diferentes camisetas como es costumbre de las plazas llenas de Federico Gutiérrez. Ustedes ven que hay unos rojos otros como naranja otros blancos otros de otros colores es porque de esa forma se identifican los clanes políticos ahí en la plaza y me imagino que es para que Fico Gutiérrez se dé cuenta de quienes le trajeron la gente y quienes aportaron más. Entonces esto dijo Ariel Ávila también Antonio Sanguino dijo Fico en Valledupar sacando del closet a doña cielo Géneco la matrona del clan sin palabras. Esta es la fotografía pues más evidente al respecto de ya atrás alzando las manos haciéndole campaña. Cielo Géneco es una política bastante reconocida en la región que recibió las banderas de los Géneco y ha venido trabajando en la región para posicionar a su familia y seguir pues liderando mandándole en el tema político y teniendo poder allá. Los Géneco pues han gobernado esa región durante muchísimos años han sido gobernadores alcaldes diputados congresistas de todo concejales de todo han puesto a la familia en esos puestos y hoy en día pues cielo es la que maneja pues al clan Géneco como tal y es la que está al frente prácticamente por eso aparece ahí detrás de Federico alzando las manos e invitando a la gente y pues apoyándolo en su campaña presidencial. Esto pues es bastante complejo y vamos a analizar pares la fundación pares habló hace algunos años sobre doña cielo y cómo pues ella se quedó con el clan Géneco. Bueno lo está liderando y por eso hoy en día vemos estas plazas llenas debido a que manejan pues la gobernación alcaldías muchos municipios etcétera muchas entidades y eso le favorece o les queda mucho más fácil para lograr pues llenarle una plaza a Fico Gutiérrez. El clan Géneco resucitó esto de hace algunos años durante los últimos cinco años cielo Géneco quien heredó la estructura política de su hermano Jorge logró recuperar el poder político de la familia en el Cesar. Esto a pesar de los probados vínculos de los Géneco o que los Géneco han tenido con los paras con la sustancia blanca y los juicios en su contra que van desde desvío de recursos públicos hasta condenas por llevarse a gente por delante dice la fundación pares. Jorge fue reconocido o fue conocido por su relación con grupos paras mientras estuvo a la cabeza del clan lograron un poder en la región sin precedentes logrando pues alcaldías gobernaciones congresistas y demás. La era dorada del clan terminó con el asesinato de Jorge en 2001 a manos de las AUC perdón de las AUC la muerte del patriarca sumado a los continuos escándalos de corrupción y vínculos ilícitos del resto de sus miembros mermaron el poder de los Géneco uno a uno enfrentó cargos Lucas Géneco fue condenado a 36 meses de prisión por el delito de constreñimiento electoral además entre 2000 y 2009 fue condenado tres veces por la Corte Suprema por los delitos de celebración indebida de contratos y delitos de prevaricato. Ese tal Lucas es el suegro de Vicky Dávila y hoy en día pues el clan Géneco está con Federico y los Génicos pues son familiares de Vicky Dávila por parte de su esposo. O sea son ahí están los la gente de la otra familia de Vicky Dávila con sus suegros y demás y sus cuñados pues con razón con razón semana le lava la cara a Federico Gutiérrez no le hacen una sola investigación no le revisan nada y pasan como si nada que un clan tan cuestionado allá en el Cesar le llene una plaza a Federico Gutiérrez y lo muestran como apoteósico como lo último como si Federico Gutiérrez va a ganar a punta de clanes políticos. Hugo Géneco fue investigado por irregularidades en materia de contratación pública y fue extraditado en 2007 desde Venezuela por delitos asociados a defalcos en la administración pública cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta. Rafael Bolaño fue destituido como gobernador del Cesar por la Procuraduría. Esa familia una joyita y hoy en estos días ayer andaba la señora que maneja ese clan alzando los brazos por Federico y ayudándole a llenar la plaza pública. Esto a pesar del más reciente escándalo el primo hermano de Doña Cielo Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar el gobernador de La Guajira fue señalado a ser parte de grupos criminales que controlan la sustancia blanca y el contrabando de gasolina en La Guajira y el Cesar y en enero del 2017 fue condenado a 55 años de prisión por el caso de Yandra Brito exalcaldesa de Barrancas y Wilfredo Fonseca. Vean, a ver, hace algunas semanas o meses ya prácticamente apareció un supuesto audio de, ¿cómo es que se llama este señor? Ya se me fue el nombre. Marquito Figueroa, supuestamente apoyando a Gustavo Petro y que supuestamente iba a salir el apoyo de Kiko Gómez y no sé qué. ¿Qué pasa? Hoy los Géneco que están apoyando a Federico y le llenan una plaza son familia de Kiko Gómez. Y Kiko Gómez era aliado o es aliado socio de Marquitos Figueroa, el que supuestamente estaba apoyando a Petro. Unamos los puntos. ¿Quiénes son los que están detrás de quiénes? ¿Quiénes son los que hoy le llenan plazas a quiénes? ¿Quiénes son los que realmente le hacen política a quién? ¿Ah? Y sacaron ese supuesto audio. Eso parecía obviamente más una estrategia sucia a la que están acostumbrados de la campaña de Fico. Salen disque micrófonos, infiltraciones supuestamente, cartas de las águilas negras supuestamente. En eso se la pasan. Y va uno a ver y nadie les cree por esto. ¿Quiénes son los verdaderos aliados de Marquitos Figueroa? Es disque salí a apoyar a Petro. Vean, ahí está. Doña Cielo, la es prima hermana de Kiko Gómez, aliado de Marquitos Figueroa. Y hoy salen las tarimas con Federico Gutiérrez. ¿Cómo la ven? Esto es algo que Federico no quiere que el país sepa. No quiere que los colombianos nos conozcamos y veamos sobre ellos. Vean, acá hay como una especie de ilustración sobre el clan Géneco. Pepe, Lucas, Luis Alberto Monsalvo, que es el que está preso. Y la matrona, la que está arriba, pues Cielo Génico, que es la que le llenó la plaza a Federico Gutiérrez. Vean esto. En el extenso fallo conocido en 2017, un juez de Bogotá aseguró que en el juicio se demostró la estrecha relación de amistad y protección que existía entre Kiko Gómez y Marquitos Figueroa en la región. Existía una intensa relación entre los dos, llegando al punto que Marquitos se llevaba por delante cuando Gómez Cerchar se lo ordenaba. Precisa uno de los apartes de la decisión. Eso es lo que este señor, pues, Federico Gutiérrez no quiere que el país conozca. No quiere que se sepa eso. Por ejemplo esto, la Corte Suprema condenó a casa por cárcel al exgobernador del Cesar, Lucas II Génico, que es el suegro de Vicky Dávila. Y por eso los artículos y por eso lo sacan todo el tiempo a Federico en limpio y muestran como lo apoteósico y lo mejor del país. Acá está suegro Vicky Dávila, fue el que fue condenado en su momento y pues que el país sabe de quién se trata. Pero vean, sobre esa plaza llena de Federico en Valledupar hay muchas denuncias. Por ejemplo esta. Hoy en Valledupar están todos los empleados públicos activados. Me llama una amiga de la gobernación. Jacobo, me encomendaron recoger 12 personas para llevar en mi carro. Tengo que echar tres viajes a la plaza para donde fico. Qué rabia, pero me toca. Así humillan a la gente. También está esta denuncia. De David Racero. Envían esta denuncia de Valledupar. Que él solicita a la Procuraduría y a la Fiscalía investigar. Tienen la Alcaldía de Valledupar como comando político de Federico Gutiérrez. Esta tarde la Alcaldía de Valledupar no laborará por motivos políticos ya que están obligando a los empleados contratistas a llevar de 10 a 15 personas a la manifestación de Federico Gutiérrez para no quitarles el contrato. Y además les van a exigir fotos con los pendones de fico, presidente, como evidencias para seguir trabajando en la Alcaldía de Valledupar. Y al parecer están repartiendo este documento donde cada una de esas personas que llevaban a estos funcionarios debía llenarlo, poner el nombre líder, cédula, barrio, dirección, etcétera, hasta el celular para recolectar los datos. Ojalá la gente no haya puesto los datos oficiales de cada uno de ellos. También me mandaron este video. Eso es lo que realmente pasa. Obligan a la gente a ir a esos lugares y pues la gente va por obligación, no porque quieran votar por él. Así que esas plazas de Federico no valen un centavo. Alfredo Sade. Me dicen que nadie entra a la plaza Alfonso López hasta que no les paguen. En la Casa de la Cultura están revueltos los del senador porque no les han girado. Levántate, dice él. Supuestamente pues hay denuncia de que estarían pagando al parecer para llenar esas plazas. Y vean, estas las plazas que llena Petro. Bucaramanga, totalmente llena, sin robarle fotos a Germán Vargas Lleras. Dice, derrocar el régimen de corrupción significa tener un pueblo libre. La gente llega sin obligarlos, sin pagarles, llenos de esperanza pensando en un cambio para el país. Acá está el evento de Petro. Vamos a escuchar un momento que dice. La política es la posibilidad de que toda la juventud pueda ingresar a la universidad granita de calidad pública. Es la mejor política de seguridad que se pueda construir en una nación. La mayor política de seguridad que pueda construirse eficazmente para que se pueda convivir en paz. Es que el niño y la niña puedan crearse en medio del amor, de la maldición, del saber. Es que la juventud pueda abrir las oportunidades de la vida a partir de la ciencia del saber, del cerebro y del corazón. Es que cualquier joven, cualquier joven, que habite en otra banda, pueda estudiar lo que se le dé la gana, el que no le sirva, las puertas a la universidad de la cara. Es que si nos llenamos de médicos y de médicas, de conneros. Es que si nos llenamos de matemáticos y físicos y químicos. Es que si nos llenamos de ingenieros, de adoróngos y de meditarios. Es que si nos llenamos de poetas y de artistas, de mujeres, de artes y de la palabra, de la música y de la pintura. Es que si nos llenamos de sensibilidad y de saberes, Colombia será la segura. Esa es una realidad. Si nos llenamos de saberes, Colombia será un mejor país. Pero no con estos clanes políticos. Por eso votar por Federico es un grave error. Colombianos, hasta acá en este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.